Bienvenidos todos. Hoy vamos a aprender frases en inglés con la película INVASIÓN DEL MUNDO. Let's do this. La primera frase. This is a textbook military invasion. This is a textbook military invasion. This is a textbook military invasion. Normalmente la palabra textbook es un sustantivo que significa libro de texto, como los que se usan en la universidad. Pero en esta frase es un adjetivo que significa ejemplar, clásico o modelo. Unos extraterrestres han llegado a la Tierra y los humanos no saben por qué. Pero el general dijo... This is a textbook military invasion. Que es una invasión militar modelo. Otro ejemplo. It's textbook corruption. Es corrupción clásica. Next phrase. Why think it's a no-brainer? Why think it's a no-brainer? Well, I think it's a no-brainer. El sustantivo a no-brainer significa una decisión fácil. Ni requiere un cerebro para tomarla. En la película, Harris está dudando si debe gastar más dinero en su boda. Y su amigo dijo... I think it's a no-brainer. ...que sí debe hacerlo. Es una decisión fácil. Ni tiene que pensarlo. Next phrase. So you're gonna have to suck it up. So you're gonna have to suck it up. So you're gonna have to suck it up. El verbo to suck it up significa aguantarlo. So you're gonna have to suck it up. Te vas a tener que aguantarlo. Otro ejemplo. Stop crying and suck it up. Deja de llorar y aguántalo. Next phrase. Either of you know how to hotwire a bus? Either of you know how to hotwire a bus? Either of you know how to hotwire a bus? El verbo to hotwire significa arrancar un vehículo sin llave. Either of you know how to hotwire a bus? ¿Ustedes saben arrancar un bus sin llave? That's it, everybody. Si tienen alguna duda, avísenme en los comentarios. Denle like al video, compartan el video y suscríbanse a mi canal. Soy el mulato loco. I'll get the hell out of my face.